Los humedales son una fuente de biodiversidad y reserva de agua importante, pero la creciente población en estas zonas y el cambio climático los está dañando. Les decía, utilizar menos agroquímicos, fortalecer la infiltración de agua y suelo en el tema de agrícola, para que los lixiviados que bajan al humedal no tengan estos contaminantes que matan flora y fauna y nos contaminan a todos. La representante del PNUD ve importante que en El Salvador existan siete humedales que están protegidos. Entonces sí, tenemos que preservar, retirar, hubo ahí ya esfuerzos con río Bardas en estos ríos para que no lleguen los humedales, de que no lleguen los océanos, pero debemos acelerar aún más estos esfuerzos. Tenemos que tener humedales que están respaldados por la convención Ramsar, que es una convención que certifica los humedales por su valor en biodiversidad. Por ejemplo, hay humedales que son hogar de alguna especie. Desde el 2015, el gobierno ha desarrollado al menos 27 proyectos y se han invertido más de 6 millones de dólares. Por ejemplo, en el humedal del Cerrón Grande, hemos estado trabajando esfuerzos, como ustedes saben, para promover el aviturismo, que son temas relacionados, especializados en el tema de avistamiento de aves. Hoy hablar de nuestros humedales también es de hablar del río Lempa, que requiere de una atención a la brevedad posible. El Ministerio de Medio Ambiente dice estar haciendo los esfuerzos para que el Complejo Los Cóbanos pueda convertirse en el octavo humedal de importancia internacional. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.